Eduardo Feinman, con todos ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Bien? ¿Cómo te ves? Ah, no, vos no. Yo, ¿cómo me veo con las dos? ¿Cuándo vence tu plazo? ¿Cómo? La vacuna no vence, pero ¿cuándo vence tu plazo? El de tres meses. ¿Cuándo te vence? Me vence en agosto. Ahora, primero, esta, la semana que viene. Ok. A mi madre se le venció ya casi un mes atrás. Aguantá, total. Creplac, ¿viste? Mirá, tan cierto es lo que dijeron allí en la mesa, que yo lo tenía preparado con una foto, porque lo dijo en un canal hegemónico K. Justamente esto que estamos probando. ¿Tenés por ahí, Pablo, la captura justamente del título? ¿Lo tenés, Pablito, o no? Bueno, ya va a aparecer seguramente. Primero sacaron un comunicado diciendo que la combinación, según los estudios de la provincia de Buenos Aires, era eficaz. Ahora te dicen que te van a combinar dos del mismo componente. O sea, una vacuna preparada. Bueno, ahí está Claudio, que lo puede explicar, por supuesto, mucho mejor. Sí, pero tengo que agarrar mis cosas. No entendía por eso. Una vacuna preparada con dos adenovirus diferentes. Ahora te van a decir, no, ponete dos del mismo adenovirus. Dos del mismo, total, vamos probando. Bueno, justamente, la palabra es probando. Kreplak ayer dijo, estamos probando qué sucede, estamos probando qué sucede, a ver qué sucede, ¿no? Si aplicamos dos veces el componente uno. Estamos viendo, a ver, vamos viendo, a ver qué sucede. Vamos probando con la gente. Te quiero hacer una pregunta. Ayer lo charlábamos, viste que hoy lo tocamos acá. Seguramente vas a hablar del tema. ¿Qué está pasando con...? Lo escuchaba a un colega, Osvaldo Bazán, charlando con Johnny. Cuando me venía para acá, lo escuchaba en la radio. Me decía, che, ¿qué nos pasa a los periodistas? Viste que fue, además de la doctora Silvina Martínez, fue finalmente un tuitero, alguien, el que pidió la información para que le dieran las entradas y las salidas a la Quinta de Olivos. Es más, el tuitero se llama, te voy a decir cómo se llama, porque además, sorpresivamente le han, no lo cortado, pero si no, restringido la cuenta. Sí, sí, creo porque dio a conocer los números, la información privada, los números de documento. Una cosa así. Sí, ahí está. Limitamos de forma temporal algunas de las funciones de tu cuenta. Es Gonzalo, arroba Gonciber. Gonciber. Bueno, bueno. Pero, ¿qué está pasando? ¿Qué nos está pasando? Yo no escuché, por ahora, a ningún miembro de la oposición pronunciarse sobre el tema. No, a nadie, a lo mejor sí. De paso, paso el aviso, esta noche, mano a mano, en Hora 21, con María Eugenia Vidal. Ah, muy bien. Esta noche, en Hora 21, mano a mano, quiero preguntarle de todo, pero no es un, no es un, te estoy vendiendo, no. No, le quiero preguntar, ¿por qué cree que hay tanta gente enojada? O mejor dicho, ¿qué le dice a la gente que está enojada? Con ella. Con ella. Que está enojada con ella. Sí, está enojada con ella. Votante propio. Sí, 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 por eso, por eso, claro. Junto por el cambio. Yo anuncié en redes que iba a estar con ella, ¿viste? Y hay mucha gente que, entonces quiero, lo primero es, ¿qué tenés para decirle al votante propio que está enojado? Pero después vamos a ir a fondo con otras cosas, ¿no? No solamente la pelea, bueno, qué daño le hace todo este, Manes, Santilli, Morales, Negri. Pero después, si son conscientes de a qué ciudadanía van a visitar, van a golpearle la puerta y le van a hablar, ¿no? Con estas cosas que están pasando. Pero bueno, a propósito, y también le voy a preguntar de las visitas a Olivos, obviamente, ¿qué opina la oposición de que el presidente de la nación, mientras encerraba a todo el mundo, ayer vos lo describías perfectamente, todo lo que no podíamos hacer? En Olivos la ley no regía. En Olivos había un privilegio legal, extraconstitucional, supraconstitucional. Sí, vos sabés que hoy escuché al presidente, leí, en realidad no lo escuché, leí que el presidente dijo algo así como, bueno, el año pasado estábamos tan preocupados por la cultura, que tuvimos que invitar a Olivos, a escuchar, por ejemplo, no sé a quién, no sé a quién, ni a Florencia Peña. Como para ir abriendo, ¿viste? Cuando van tratando de justificar... Muy bien. Yo lo que digo es, el año pasado, a todos nosotros que nos tenían encerrados, a toda la República Argentina, el colegio era por Zoom, la justicia era por Zoom, el parlamento era por Zoom, las reuniones con los gobernadores eran por Zoom. El presidente, las reuniones eran por Zoom, con gobernadores, con vaya a saber qué. Los abuelos, si querías hablar con un abuelo, por Zoom. Los abuelos tenían impedidos visitas en los geriátricos. Los cumpleaños eran por Zoom. Vos querías comer con un amigo, por Zoom. ¿Te acordás que se armaban? Los Zoom, los cumpleaños. Los cumpleaños, pero además, se armaban comida los viernes o los sábados por Zoom. La gente se preparaba su platito en su casa, computadora, todo por Zoom. Ahora, eso sí, el presidente siempre tiene justificación para todo. Esa preocupación por la cultura que dice haber tenido el presidente de la República, ¿no podría haber hecho la reunión con Florencia Peña, por ejemplo, por Zoom? Por supuesto. ¿Cómo invitarla a la Quinta de Olivos? Si nadie se movía, por ejemplo, digo Florencia Peña, por ahí es la Úrsula, por ahí es la Sofía, por ahí es la... Sí, quién sea, quién sea. No importa quién sea. No importa. El problema es lo que hizo, lo que se permitió a sí mismo. Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Pero más, es peor todavía. Haz lo que yo te mando. Claro. Haz lo que yo te mando como gobernante. Vos tenés que hacer, nos retaban, nos basureaban. Eduardo, Eduardo, se violaron derechos constitucionales por decreto. ¿Te acordás la discusión del año pasado? No, pero además, acordate que la discusión era entre una sociedad que pedía libertad... Sí. Y los... A ver, los... Los pro cuarentena... Los soldados de la cuarentena dura. Sí, ponele. Ponele. Sí, sí, llámalos así. Sí. Los militantes de la cuarentena para salvar tu vida. La más dura para salvar a toda la población. Sí, sí. ¿Me entendés? Pero bueno, te confirmo un dato, porque allí estaban hablando del componente 2 de Sputnik aquí en la República Argentina. Tengo confirmación que ya están terminados un millón y medio de dosis. Ah, bien. Terminadas. ¿Del componente 2? Del componente 2. Bien. Del componente 2. Un millón y pico, así que creo que cerca de un millón y medio. Ahora la luz verde la tiene que dar Moscú. No es que el señor Figueras... Bueno, después del escándalo que se armó con la carta de Nicolini, me imagino que Moscú no van a decir, no, tráigame esas para acá. Pero por eso, la luz verde la tiene que dar Moscú. Sí, 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 la da Moscú. Esto ya está terminado. Y creo que para la semana que viene, o para dentro de 20 días, tienen más todavía. Claro. Pero necesitan la luz verde. Tienen que enviar la muestra para que Gamaleya la apruebe. No sé. Me parece que la valida. ¿Cómo ocurrió para que Gamaleya apruebe el proceso? No sé. ¿No? Apruebe el resultado. Perdón, el resultado. O sea, una vez que está envasado con todo el proceso, para que apruebe si es correcto según los estándares de Gamaleya. Eso es el control de calidad. Control de calidad. Eso es. Claro. Así que, otra vez estamos en manos de Putin, del señor Kirill y Anátoly. Dimitriev. ¿Eh? Kirill Dimitriev. Dimitriev. Ahí está. Kirill. Yo estoy aprendiendo ruso. El director del Fondo de Inversión Rusa. Ahora, yo veía, esto para Alberto Fernández es el colmo. Eduardo, con lo que ha pasado en serio en la Quinta de Olivos, en cualquier otro país serio... Un escándalo, un escándalo de proporciones. Un impeachment. Mirá, hoy lo vamos a hablar, hoy lo vamos a hablar justamente con Liliana Franco. Liliana Franco escribió un libro donde incluye, creo que en un capítulo, las entradas y salidas de la Quinta de Olivos y la Casa de Gobierno durante otros gobiernos. Exacto. Este Menem para acá, ¿cierto? Va a ser muy interesante su opinión, su visión. A ver, a ver, en cualquier otro tiempo, en cualquier otro tiempo, las entradas y las salidas, las visitas, si entraban tarotistas, si entraba un paseador de perros... Viste que el adiestrador de Dilan tuvo como, no sé, 35 visitas, el adiestrador de Dilan. ¿En serio? Muy bien. La peluquera, la peluquera de Fabiola, 65, pudo trabajar... Peluquera o peluquero, no me acuerdo, pero no es lo mismo. Mientras las peluquerías... No había peluquerías, se faltaba. Mientras no había peluquería, mientras las veterinarias no podían trabajar, el adiestrador de Dilan sí, la coafer o el coafer de Fabiola sí. O sea, en Olivos, la vida seguía su camino. Sí, tenemos Sofía Pachi, nos confirmaron que es funcionaria. Claro. Tiene sueldo. ¿Cuándo la nombraron? Esperá, en agosto del año pasado. Claro. Pero las visitas de Sofía Pachi ya habían empezado... Habían empezado antes, sí, habían empezado antes. Es más, Sofía Pachi, tengo entendido, ahí está el recibo de sueldo. Ahí está. Ahí está el recibo de sueldo. Claro. Claro que lo tengo muy lejos, pero entonces lo veo... 77.308 netos. 77, Lucas. Sí. Exactamente. Ese es el neto. El total de remuneración es 93.147. Exacto. Pero el neto es lo que se lleva en el bolsillo. Exacto. 77.308. Liquidación correspondiente al periodo de enero 2021. Antigüedad un año. Años uno. Pero que en realidad... Claro, el año uno. Sí, año uno. Es año calendario. Claro. No es año calendario, no es año aniversario. Claro. Sí, sí. Fecha, acá está, fecha de ingreso... Acá figura como fecha de ingreso 10 del 12 del 19, ¿eh? Ah, bueno. En el recibo, en el recibo, en el recibo. Subsecretaría de gestión institucional. Ah, la miércoles. Depende de la Secretaría de gestión institucional. Lo que yo digo es que no... Digamos, hay varios aspectos, ¿no? A esta altura, ya por lo menos, un país lógico con un gobierno lógico debería dar cuenta, una vez conocidos los datos, decirles, sí, ¿saben cuál es la actividad que hacíamos? Digamos, esta, 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 nosotros teníamos a estas personas que ingresaban y salían. No lo pueden hacer por el simple hecho de que ocurría algo extraordinario que no ocurría en el común de los domicilios de todos los ciudadanos. Y no se explica por qué. Porque en este caso el presidente no debía tener ningún tipo de privilegio en cuanto a lo sanitario. Vos sabés que mucho se habló y se sigue hablando acerca de, en realidad, la cuestión privada del presidente de la República. Uno no tiene que meterse en la cuestión privada o de intimidad del presidente. Ese tema quedó zanjado totalmente en la Corte Interamericana. En un famoso caso que fue Fontevecchia y D'Amico. Así es. Versus Argentina. Se dijo esa vez, les cuento a aquellos que están mirando desde la Quinta de Olivos o desde el Instituto Patria, que están muy preocupados ahora por la intimidad del presidente y que se está violando eso. Por eso, dijo la Corte Interamericana, textual. En una sociedad democrática, los funcionarios públicos están más expuestos al escrutinio y la crítica del público. Este diferente umbral de protección se explica porque se han expuesto voluntariamente a un escrutinio más exigente. Sus actividades salen del dominio de la esfera privada para insertarse en la esfera del debate público. Este umbral no solo se asienta en la calidad del sujeto, sino en el interés público de las actividades que realiza. Así es. Punto. Clarito. Clarito. Punto. Se acabó. Se terminó el tema de la defensa de la intimidad del presidente. ¿Querés ser presidente? Y viste, tu vida va a cambiar para siempre. O por lo menos hasta el momento que termine tu mandato. Vas a estar regido por leyes de protocolo, se te terminó la intimidad. Así es. Todo lo que hagas será una cuestión de Estado. Es lo que hay. Eduardo. Es la vida que elegiste. Si no fuera así, si no fuera así, el requerimiento de información pública que solicita un ciudadano, no se la daría. Porque un ciudadano va a acceder, o un ciudadano o la doctora Silvina Martínez, ¿por qué nuestra compañera Silvina Martínez va a acceder y el Estado se la va a proporcionar a la información de las entradas a la Quinta de Olivos? Nombre, nombre, apellido. Porque es de interés público. Si no, el Estado no tendría ninguna obligación de proporcionar esa información. Y si el Estado brinda esa información, va de suyo, que será parte del debate y de interés. ¿Quién iba a la Quinta de Olivos? ¿Por qué durante la pandemia? Una situación excepcionalísima donde se conculcaron derechos o se suspendieron provisoriamente por la emergencia firmada por un presidente por decreto. Por un interés superior que supuestamente era la salud. Exactamente. Pero la salud es para todos. Si te tiraban el código penal por la cabeza, te tiraban el 205, el 202, no acuerdo ya. Eduardo, al papá de Solán Muse, ¿te acordás? Sí, claro. Enferma de cáncer. En San Luis. En Córdoba, es el caso de Córdoba, acordate. Pero él iba de San Luis a Córdoba. Iba del sur, del sur, el caso de San Luis fue otro. Ah, otro. Este padre viajó del sur porque su hija se estaba muriendo. Sí. No lo dejaron entrar a Córdoba. La última voluntad que había pedido Solán era ver a su papá. Exactamente. Y que ella tenía el derecho de despedirse de su padre. Exactamente. Entonces, se suspendieron derechos constitucionales de libre circulación, de asistencia a los enfermos. ¿A Abigail? El caso Abigail. Abigail. Santiago del Estero. Su papá. Papá. Con su chiquita en brazos. O sea, por eso... Pero Florencia Peña podía entrar, Úrsula podía entrar. Por todos estos motivos, es éticamente, absolutamente reprochable lo que hizo el sur. Es tremendo. El Chinchunguán también podía ir tranquilamente a charlar. Todo, podía entrar todo. El adiestrador de Dilan, podía ir la peluquera de Fabiola, podía ir Florencia Peña. Perdón, ¿los amigos del presidente a comer asadito los fines de semana? Los Moyano, seis horas. Seis horas los Moyano en la Quinta de Olivos. Sí. Bueno, nada. Digo, yo creo, o estamos un poquito anestesiados, o estamos girados nosotros, pero no veo, no veo ni en la cobertura de los medios, ni en el interés tampoco del resto de la política, que todavía, todavía, esto les haya generado un estrépito. No sé, estarán pensando demasiado en las internas, quizá, los opositores, pero creo que deberían tomar cuenta, salvo que empiecen a contestar y no. Lo que pasa es que comenzó la campaña y empiecen con, viste, el cargo de conciencia. El otro día les dije, che, con lo de la carta de Nicolini, ¿no da para que al menos presenten un periodo de juicio político? Y van a decir que estamos en campaña. Me contestaron. Y sí, ponele. ¿Y qué tiene que ver? O sea, el sistema político, todos nosotros, el debate público, no puede dejar pasar estas cosas. Si la dejamos pasar y nos quedamos con la anécdota, nos reímos un rato. Totalmente. Querido, lo dejo. Chau, mi viejo. Chau. A las nueve tenés... A Vidal. Hacemos el pase con Johnny y mano a mano con María Eugenia Vidal. Chau, querido Miguel. Gracias. Chau, bebé. Chau, bebé. Chau. Chau, bebé. Chau, bebé. Chau, bebé. Chau, bebé. Chau, bebé. Gracias por ver el video